Nobreta, 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 nobreta Hoy el humo empieza a viajar, no sé cómo puedes olvidar Tu aroma a tu hermosa piel, tus ojos que me empiezan a enloquecer Yo tengo sed de la mala, esto es lo que siento cada vez que el sarcasmo cala Me quedo sin palabras, los celos me invaden como una plaga Yo miro más allá de tu sonrisa, la prisa con risa, la corretiza de mi vida Al saber que te vas, cómo puede pasar, solo quiero paz La libertad es pasajera, se extingue como tela, la educación de escuela Reflejando el paraíso de la quema del infierno No siento los dedos, no escribe mi tintero Soy parte de tu juego, un mundo incierto Refleja el miedo dentro de mi cuerpo, de estar muy terco Siento ese cerco que me tiene encerrado Un clavo saca otro clavo Levanto la cabeza con firmeza La comida pesa, la vida ya no me interesa Oye, sé que me escuchas Sé que no soy el mejor que te pueda haber tocado en este mundo Sé que tengo mis defectos Y que nada es perfecto Pero yo te quiero Pero yo te amo Street Verbal Empiezo a enloquecer, ver para creer Trabajar y no tener esa esperanza La katana corta un poco más la herida La tristeza construye mi lápida fría Mi flaca, mi guía, la tomo de la mano Me siento en paz caminando a su lado Mis oraciones suplen esa fuerza que me hace falta Solo le ruego a Dios que me dé esperanzas Cada paso es lento, vivo en el intento La agonía es alimento Pierdo mi amuleto El amor de una dama que no me veía correcto Espera el momento, se vuelve lento He perdido todo lo que he querido Largo es mi castigo Sufro soy mendigo El tiempo es testigo Me vuelto solero El humo empieza a viajar No sé cómo puedo olvidar Tu aroma, tu hermosa piel Tus ojos que me empiezan a enloquecer Yo tengo sed de la mala Esto es lo que siento cada vez que el sarcasmo cala Me quedo sin palabras Los celos me invaden como una plaga Me quedo sin palabras Los celos me invaden como una plaga Los celos me invaden como una plaga